Seguimos prender las ámaras de Live Rec Music Vamos a continuar con este corrido que dice así Márquenle con pesayas Ay que bonita es la vida no puedo negarlo Y este señor por lo menos si te lo he contado Una para su familia y otra para el trabajo Otra para los amigos que no han apreciado Otra para sus amores ahí le paramos Lo que le hacen las demás yo no puedo contarlo Es muy discreto el señor aquí a Mando Me gusta mucho el peligro para espantar el sueño Porque para las tragedias siempre hay un momento De las presiones se aprende y eso no es mentira Eso le queda muy claro tiene más de una vida Si le empiezan por la espalda siempre he preparado Si lo respeta, respeta ya lo he comprobado No quiero verle las garras y hacerlo contrario Música Música En cuestiones del placer esto sabe medirse Don Gato con sus gatitas sabe divertirse Tampoco le gusta el agua pura del 18 Y que suenen las guitarras va a tomar un poco Está sin con la frontera que le ha dado tanto Aunque el sol es muy caliente nunca se ha quemado Es muy discreto el señor aquí a Mando Tampoco le gusta el agua pura del 18